Así se juegan los primeros 4 mercenarios en Resident Evil 4 Remake. Empezamos con Leon, que vaya a comparación de la original, este es una bestia de destrucción. Va equipado con una pistola con mira láser, un antidisturbios y francotirador semiautomático. Su habilidad especial aumenta en gran medida su ataque y velocidad, prácticamente se vuelve un John Wick. Nos vamos con Luis, la sorprendente adición al repertorio. Mi chaval tiene una Red 9 y rifle de cerrojo con mira infrarroja. Su especial le permite lanzar ondas vitales, nada. Le deja poner dinamitas, que tienen un rango de explosión y letalidad más que notables. ¡Hostias que buena tío! Se viene Krausel, también con unas mejoras buenorras. Tiene una TMP, su mítico arco, aunque esta vez es con flechas explosivas y puff, su cuchillo mamadísimo. Su especial hace que sus brazos mutantes salgan a jugar por razos de uno en uno o con un ataque cargado. Espectacular. Finalmente, Honk God. En su humilde equipamiento tiene una medreta perforante y ya está. Ya que Honk se graduó de quiropráctico, le gusta dar ajustadas de cuello a quien sea que se le ponga enfrente. Pero uff, su especial. Dándole munición infinita durante toda su duración. Realmente es la parque. ¿Cuál es su favorito?